La lavanda es una planta arbustiva, es ideal para macetones, jardineras y altamente valorada en el sector del paisajismo, debido a sus colores, textura y agradable aroma. Su nombre científico es Lavandula angustifolia, pertenece a la familia botánica Lamiaceae, también se le conoce como espliego, tiene sus orígenes en la región mediterránea y es una planta de exterior, por lo que es ideal colocarla a sol directo, con sus hermosas flores en forma de espiga, se pueden rellenar bolsas de tela para utilizarlas como aromaterapia. Diversos estudios han demostrado que contiene propiedades medicinales con efectos sedantes, antisépticos, diuréticos y muchos más. No olvides dar like a este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, para seguir conociendo más plantas de ornato, floramundo.com.mx